amigos les recuerdo que en el canal contamos con los tutoriales de cada una de las piezas que aquí les presento como pueden ver estas figuras son representativas tanto del día de muertos como de halloween este florero lo elabore con cáscaras de huevo por desgracia ya no tuve tiempo para subir el tutorial al canal amigos les deseo que esta bella fiesta tradicional la pasen rodeados de sus seres queridos